Tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. Gracias, presidente. Señora consejera, además, tiene síndrome de Estocolmo. Entiendo que son momentos difíciles. ¿Le parece a la Junta de Castilla y León lo más adecuado recorrer más de 40 kilómetros para hacerse una PCR? Que un hombre sea machista malo, pero que una mujer sea machista muchísimo peor. Bueno, lo de los 40 kilómetros es una tergiversación, evidentemente, manipulada por usted. Lo que está claro es que las pruebas de antígenos de segunda generación en las PCR a pacientes sintomáticos o aquellos pacientes que son contactos pero no pueden desplazarse, se hacen en su centro de salud. Pero ponemos en marcha sistemas para reforzar y apoyar la atención primaria porque, por mucho que se empeñen de contrata médicos, preséntanme los que yo les contrato inmediatamente. Entonces, hemos puesto sistemas de refuerzo y ahora mismo va a haber tres puntos de COVID-CAD para Segovia. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Palomo Sebastián. Machismo son aquellos partidos que blanquean a Vox en muchos ayuntamientos. Señora consejera, hace 15 días, hace 15 días, en este Parlamento usted terminó diciéndome a mí, si Segovia necesita ayuda, la tendrá. En estos últimos 15 días los segovianos hemos tenido que ver atónitos decisiones como que se trasladan médicos de nuestro hospital a Valladolid, que somos la única provincia que no ha recibido módulos climatizados en los centros de salud, que se suspende el uso de ambulancias para las residencias para nuestros mayores, o que se tiene a miles de segovianos dando vueltas desplazándose por la provincia para hacerse una prueba PCR. La decisión de la que usted es responsable de centralizar en tres únicos puntos de la provincia de Segovia la realización de esta prueba es un nuevo atentado para los más de 150.000 segovianos. Usted vuelve a mostrar que no conoce nuestra tierra. Hacer decenas de kilómetros para cinco minutos es un sinsentido, se lo dicen los alcaldes y alcaldesas. Se lo dicen los vecinos, se lo dicen los propios sanitarios. Restifique. Señora consejera, díganos hoy aquí cuáles han sido las razones para esta nefasta medida. ¿Por qué, curiosamente, elige unos pueblos y no otros? ¿Por qué Cantalejo o Carbonero? ¿Por qué a algunos municipios se les concede autorización especial para que sus vecinos no se tengan que desplazar y a otros no? Díganos si la decisión la ha tomado la consejería o la gerencia provincial. Díganos si la medida se va a extender al resto de provincias, porque esto más bien suena a un nuevo plan aliste. Y díganos por qué en pleno confinamiento perimetral de la comunidad ustedes obligan a desplazarse a posibles pacientes COVID por toda nuestra provincia. ¿Cuál ha sido el estudio de movilidad? Hay personas que no tienen medios propios para desplazarse. ¿Va usted a proporcionar un transporte personal, gratuito y seguro para todos y cada uno de estos desplazamientos? ¿Ha pensado la consejera que supone para un vecino de grado del Pico desplazarse 71 kilómetros hasta Cantalejo para realizarse una PCR y luego volver a su domicilio? Un trayecto, por cierto, que además no puede realizarse mediante transporte público. Mal que se le haya escapado este detalle a la consejera, pero es que también se le ha escapado a la mejor médico. Para nosotros los poquitos vecinos de grado del Pico son segovianos con derecho a asistencia sanitaria. Pero nos podemos ir a Cuellar, 10.000 habitantes, que se desplacen todos. No hay ningún problema, pero ya viene la señora de Ciudadanos y les dice que no se preocupen que las personas con problemas de movilidad no se van a tener que desplazar. ¿Qué hacemos, señora Sanz? ¿La aplaudimos? Mire, no, no se tiene que desplazar ninguno. La asistencia sanitaria tiene que llegar a los vecinos. Los vecinos no tienen que recorrer kilómetros a lo largo de la provincia para buscar asistencia sanitaria. Señora consejera, si ayudar a Segovia es recortar en servicios sanitarios, le pido que no nos ayude más. Y ya voy concluyendo. Sé que son momentos difíciles para usted, con toda la comunidad sanitaria pidiendo su dimisión. Termino, presidente. Yo no le pido que dimita, le pido que rectifique inmediatamente, que deje a los segovianos seguir realizándose las pruebas PCR en sus centros de salud. Es mejor pedir perdón por una decisión equivocada que continuar en una huida hacia adelante. Si usted hoy no rectifica, demostrará que a Segovia no nos ayuda. Gracias. Para un turno dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Vaya ensalada, vaya mezcla, vaya desastre de planteamiento que hace. Pero no me extraña, porque como el otro día me dijo aquello de están haciendo y abriendo camas y ustedes deprisa y corriendo. Hombre, si quieren una pandemia vamos despacio. Vamos despacito y las vamos haciendo durante tres, cuatro o cinco meses. Con lo cual, lo de hoy tampoco me extraña nada. Lo que está haciendo usted tampoco me extraña nada. Afortunadamente, Segovia ahora tiene buenos indicadores. Es la mejor. Ahora mismo tiene indicadores epidemiológicos y sanitarios, la mejor de toda Castilla y León. A Segovia se le ayudó en determinados momentos y Segovia está dispuesta a ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque es una sola área. Por lo tanto, eso son capaces de hacer nuestros grandes profesionales. Porque saben que lo deben de hacer y que lo pueden hacer. Si no hay módulos en Segovia, si no hay módulos… Es que además luego es muy curioso. O sea, ustedes ahora piden los módulos y nosotros estamos encantados de que haya módulos. Y en aquellos sitios donde se han pedido los módulos, los tienen. También es verdad que cuando los reciben dicen, ¡uy! Deshumanización. ¿Por qué módulos? Pues son módulos prefabricados, pero climatizados y están estupendos. Y no hay en Segovia porque no los han pedido en Segovia porque pueden hacer circuitos COVID y no COVID. En cuanto al tema de los antígenos, está claro que los antígenos, vuelvo a repetirle, los antígenos de segunda generación y las PCRs se hacen en los centros de salud, en los consultorios y en el domicilio, si es preciso. Lo único que se hace y se pide que haya desplazamiento es aquellas personas que se pueden desplazar y tienen coche para hacerlo, pueden ir a un COVID-Card. Es curioso que en la primera ola teníamos solo un COVID-Card y usted no dijo absolutamente nada. Y sin embargo, ahora que tenemos tres COVID-Card, pues resulta que la parece fatal. ¿Y cómo se ponen los COVID-Card? Pues los COVID-Card se deciden de esta manera. El COVID-Card es que una persona que ha sido contacto, que por lo tanto tiene que estar en cuarentena, está dentro de su coche, va a un determinado sitio donde hay espacio para poder canalizar ese tráfico de coches, llega a un determinado sitio y se le coge la PCR o el antígeno de segunda generación. Para eso se necesita espacio y se necesita además que haya un centro de salud cerca. Por lo tanto, los criterios de decisión para esos tres puntos de atención continuada han sido esos, que hubiera espacio, que se pudiera circular y que estuviera cerca el centro de salud para hacerlo. Lo que es evidente es que los vecinos de Cascajares o de Don Rubia de la Cuesta hacían antes 90 kilómetros y ahora van a hacer la mitad. Pero ¿esto por qué se hace? Hay que saber por qué se hace. Esto se hace porque tenemos absolutamente saturados a nuestros profesionales, porque no hay más, porque la bolsa está completamente agotada. Ojalá los tuviéramos, porque les contrataríamos. Pero no tenemos más profesionales y, por lo tanto, les tenemos que ayudar. Y les ayudamos en tareas tan fáciles como es esa toma de muestras. Por lo tanto, dejen de hacer estas cosas. A mí me parece que si detectan un problema, díganoslo, que estaremos encantados de intentar resolverlo. Pero, desde luego, no se conviertan en estos que parecen demonios de Tasmania, que gritan y dicen y no son capaces de ayudarnos. La infodemia, señoría… Señora Casado, tiene que ir terminando. La infodemia, ¿sabe lo que es la infodemia? Pues genera fatiga pandémica. Cuando hay una sobresaturación de información que es falsa, genera cansancio. La población quiere que estemos juntos. Quieren que ustedes me ayuden a detectar dónde están los problemas y yo a solucionarlos. Pero esto no es lo que quieren. Desde luego, no es lo que queremos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.